Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Con esa fuerza, interrogan a Cristo en el Evangelio de hoy, capítulo décimo de San Juan. Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Es muy interesante y nos deja muchas enseñanzas la respuesta de Cristo. Él dice, os lo he dicho. Pero luego añade, las obras que yo realizo dan testimonio de mí. Observemos que a una palabra se le puede oponer otra palabra. Si yo digo que soy Napoleón Bonaparte y tú me dices, no eres Napoleón Bonaparte, es tu palabra contra la mía. Cristo no se queda en una discusión de palabras. He aquí lo que dice Cristo. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Yo no conozco lo suficiente de Santa Teresa de Jesús como para saber cuál es el contexto de una frase muy sabia de esta gran mujer. Esa bella expresión de la Santa de Ávila tiene varias interpretaciones. Una de esas interpretaciones es que la palabra de Dios es eficaz y que cuando Dios habla, suceden cosas. Así, por ejemplo, cuando nosotros en la Santa Misa decimos, esto es mi cuerpo. Eso no se queda en un recuerdo, ni en una teoría, ni en una explicación. Ahí está el cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, las palabras obran. Ese es un sentido de esa expresión tan bella de Santa Teresa de Jesús. Pero otro sentido probablemente está en lo que leemos en el Evangelio de hoy. Es como si se dijera, yo hablo en primer lugar y ante todo con mis obras. Son las obras, dice Cristo, las que dan testimonio de mí. Las obras son mi lenguaje. Y esa frase también es lindísima. Que las obras de Cristo son su lenguaje. Que esa es la manera como Él nos habla. Porque esto significa que cuando Cristo nos ordena que hagamos algo, no es simplemente una orden que se queda en palabras, sino que es una palabra que hace su obra en nosotros. Dicho de otra manera, Cristo no nos va a pedir algo que no nos haya dado. Por algo, aquel gran santo Agustín de Hipona decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y eso es cierto. Dios no nos pide nada que no nos haya dado primero. Y por eso Dios no pide imposibles. Y por eso, cuando nosotros aceptamos el lenguaje de Dios, aceptamos también que cada cosa que Él nos está pidiendo, ya nos está dando también la fuerza y la gracia para realizarlo. Hay una expresión muy profunda en el profeta Isaías, refiriéndose al actuar de Dios, dice, ya viene el Señor, trae con Él su salario. Es decir, que Dios no pone distancia entre su presencia y su acción y recompensa. Creer en el actuar de Dios y creer en la palabra de Dios es creer entonces que Él cuando habla está obrando y Él cuando obra nos está hablando. Ese es un buen resumen. Lo repito. Él cuando habla está produciendo, está obrando algo en nosotros. Y Él cuando obra en nosotros, por ejemplo, dándonos una fuerza de su gracia, Él está hablando. Por eso también tantas veces en sus milagros, después de sucedido el milagro, decía Cristo esta frase que, si no la entendemos de esta manera, no sé cómo la vamos a entender. Decía Cristo, no se lo digas a nadie. Y uno se queda pensando y dice, pero cómo va a ser que una persona, por ejemplo, un ciego, al que acaban de curar, que no se lo diga a nadie. En el fondo lo que Cristo parece que le quiere decir es, descubre primero qué es lo que Dios ha hecho por ti. Entiende el lenguaje de la obra. Entiende el lenguaje de la acción de Dios. Cristo cuando habla, obra. Y cuando obra, habla. Y eso es característico suyo. Podemos decir que esa es su firma. Ese es su estilo. Lo que Él, Él y solamente Él puede hacer.